¡Esto va! ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ousmane Dembélé se está poniendo a punto para intentar llegar al partido del Clásico de la Vuelta en semifinales de la Copa de Rey contra Real Madrid en el Camp Nou. Sin embargo, la noticia bomba no es esta. ¡Atención! Bombazo de última hora desde París. Una fuente deportiva muy importante y cercana al Paris Saint-Germain acaba de informar que el agente de Dembélé, Moussa Sisoko está a punto de cerrar un acuerdo de Ousmane con el PSG para las próximas tres temporadas. Nasser Al-Khalaifi va a revolucionar el club de la capital francesa de cara a la próxima temporada sobre todo después del fracaso en Champions contra el Bayern. Y una de sus piezas clave de cara al próximo mercado veraniego es Ousmane Dembélé, el jeque que quiere juntar la próxima campaña a los dos cracks franceses con la más que probable salida de Messi en Neymar. De hecho, la misma fuente asegura que el presidente de la identidad parisina piensa doblarle la ficha actual que tiene Dembélé en el Barça. Y la misma fuente va a más. Afirma que Ousmane está dispuesto a cambiar de aires y jugar en su país la próxima temporada junto a su amigo Kylian Mbappé. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.